... ...y estamos todos peleando para que primeramente no se tire, se pare la demolición de cualquier manera. Si nos tenemos que encadenar, yo creo que llegamos a eso. O sea, lo que queremos es que esto se mantenga, que no lo derrumben, que no lo tiren. ¡Eres el puente! Portigosa del Pestaño en pie de guerra, para evitar la demolición de su antigua estación de tren. No tiene actividad desde 1993 y por su estado tiene un expediente de ruina. Dos vecinas pararon in extremis la acción de una grúa. Por su belleza y por ser más que centenario, dicen que son motivos suficientes para evitar el derribo. Reclaman a DIF y al ayuntamiento que se pongan del lado de los vecinos, por el valor sentimental que tiene. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Enseguida estamos en Portigosa del Pestaño. Además, hoy la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado graves irregularidades en la organización y desarrollo del mercado romano. Entre otras cosas, Clara Martín asegura que técnicos de patrimonio emitieron un informe desfavorable. Creo que el informe manifiesta de una forma muy clara y contundente el pensamiento mayoritario de los segovianos a la hora de colocar y celebrar este mercado. Y es que el alcalde ha puesto en grave riesgo el acueducto. En la audiencia provincial este martes se ha celebrado el juicio contra un joven que en junio del pasado año apuñaló a otro en el espinal. La vista ha durado apenas unos minutos porque las partes han alcanzado un acuerdo. Se reduce la petición inicial de cárcel para el acusado de 8 a 4 años. Y la diócesis de Segovia ha presentado su nueva web. El dominio de diócesisdesegovia.es contiene diferentes novedades como un buscador de párrocos y una mayor transparencia porque da la cuenta de todos los movimientos económicos, actividades y proyectos. En el tiempo dedicado al deporte hablaremos de la valoración del inicio de temporada que en esta casa hacía el presidente de la Segoviana. Agustín Cuenca valora muy positivamente el inicio de temporada de la gimnástica en primera federación. Avanzó que el club, que al final contará con más de un millón y medio de presupuesto, última los trámites para ser sociedad anónima deportiva. Fantástico el comienzo regional preferente del club deportivo Coca. Los caucenses imponían 6 a 1 al rayo abulense. Goyo con un hat-trick se convertía en el gran protagonista de esta gran jornada y de esta gran goleada. Dos hermanas y vecinas de Ortigosa del Pestaño no se lo pensaron dos veces cuando vieron una grúa en las inmediaciones del edificio de la antigua estación de tren. Ocurría el pasado viernes, estaban paseando por un camino cercano, vieron la máquina y decidieron actuar lo más rápido posible para evitar la demolición. Deja claro que en el pueblo nadie sabía que existía un expediente de demolición aprobado por el ayuntamiento. La estación es propiedad de Adif, lleva en abandono tres décadas. Cogí las llaves del coche, me planté aquí, puse el coche en medio, mi hermana por un lado y yo por otro, que nos metimos en medio de las máquinas y esa fue la historia. Que me ponga a pensarlo ahora, no sé ahora mismo ni cómo actuamos. Sé que mi hermana se puso a llamar a la Guardia Civil, yo a la alcaldesa, por el grupo de WhatsApp pidiendo ayuda a los vecinos del pueblo. Así comenzó un momento vecinal para salvar la estación de Hortigosa del Pestaño. Se hizo viral a través de redes sociales. Así se enteró de esta lucha de los vecinos el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya ha pedido a Adif que inicie contactos con el consistorio. El ayuntamiento declaró en ruina esa estación y por tanto, salvo que hubiera una rectificación por parte del ayuntamiento, estamos obligados a demolerla. Es que el ayuntamiento es el que instala la demolición. A mí no me gusta, yo creo que la estación es muy bonita. Vamos a hablar con el ayuntamiento, le he encargado a Adif que hable con el ayuntamiento y veremos a ver qué salen de esas conversaciones y si podemos o no mantener finalmente la estación. El hashtag SOS, salvemos la estación, tiene impacto en redes sociales y es su lema. Hoy hemos estado con ellos, con vecinos y vecinas de Hortigosa del Pestaño. Siguen muy firmes en sus reclamaciones, algo abrumados por la repercusión mediática que han tenido en tan pocos días, pero piensan ya en nuevas acciones. La movilización social es total. Un pueblo dispuesto a todo por salvar la antigua estación que dejó de tener actividad en 1993. El edificio, según las crónicas, podría datar de finales del XIX y tuvo mejoras en las primeras décadas del XX. Tirarlo no es una opción. Aquí estuvo mi abuelo de jefe de estación, mi madre estuvo viviendo aquí. Tiene un valor artístico y sobre todo sentimental muy importante. Es nuestra historia, es nuestra señal de identidad. Tiene que seguir en pie y ser recuperado. Hay tiempo para rectificar y darle una segunda vida. Hay argumentos y belleza en la estación, en la fachada y en la marquesina. No hay por qué hacer aquí la Sagrada Familia, no, no. Queremos simplemente mantenerlo y darle una utilidad social para la comarca. Lo que tiene para los vecinos. Entonces creo que se tiene que poner del lado nuestro porque esto tiene que dejarlo en pie, claro. No quieren entrar en guerras políticas, a DIF, al ayuntamiento, solo que se pongan las pilas. Vigilan para que la grúa siga apagada. Que hagan lo que hagan, o sea, que no se tiren la bola de unos a otros, que el ministro diga lo que quiera, que el otro diga lo que quiera, que el ayuntamiento diga lo que quiera, que se pongan de acuerdo. Y creo que el rectificar es de sabios y el permanecer en error de tontos absolutamente. Y yo creo que van a rectificar. La vía ferroviaria hace tiempo que no existe, se convirtió en vía verde. Futuro económico que sería mayor si la antigua estación resurgiera con fuerza. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado hoy graves irregularidades en la organización y en el desarrollo del mercado romano. No se respetó el informe desfavorable de los técnicos de patrimonio. Se instalaron más puestos de los previstos sin cobrar toda la tasa de ocupación pública y no se celebró la Junta de Seguridad Ciudadana. El informe de patrimonio, dice Clara Martín, emitido el 22 de agosto, la víspera de la inauguración del mercado, es demoledor. Lo ha leído textualmente. La estética y los materiales de los puestos no son acordes con el entorno, lo que va a provocar un impacto visual muy negativo respecto a la apreciación del acueducto. Carece totalmente de rigor histórico. No supone una actividad que potencie los valores únicos y excepcionales del acueducto, ni favorece la interpretación y conocimiento del mismo. Señala también el informe que no hay normativa específica, pero sí genérica, y que la ley de patrimonio prohíbe todo aquello que menos cabe la contemplación del monumento, y que es una contradicción reforzar la normativa de protección para después rodearlo de este tipo de actividades. El informe además expresa una queja del Departamento Técnico de Patrimonio sobre la forma de actuar en los últimos meses desde Turismo de Segovia. O bien no se pide informe a esta sección de patrimonio histórico en relación con la idoneidad de la misma desde un punto de vista de la protección del patrimonio, o bien cuando se solicita la actuación ya está programada y publicitada. Es un menosprecio del trabajo que se desarrolla en la sección de patrimonio histórico y que imposibilita la necesaria coordinación que debería existir. El Grupo Socialista señala también que la empresa organizadora pidió informe para 80 puestos, pero instaló 107, lo que supuso una mayor aglomeración, puestos a seis metros del acueducto, cuando el mínimo a respetar es de nueve según el protocolo municipal. Y que el informe de policía local se refiere a ordenación de tráfico, aparcamiento y carga y descarga. Pero nada sobre seguridad ciudadana, se debía haber comunicado a Policía Nacional y no se hizo. Martín asegura que se ha puesto en grave riesgo el acueducto. No solo se desoyó el informe de los técnicos de patrimonio, también se aceptó una simple declaración responsable de la empresa organizadora que reconocía que no respetaría la distancia de nueve metros con el acueducto. ¿Y si llega a ocurrir cualquier desgracia sobre el monumento? ¿Por qué hay que correr estos riesgos? ¿Y por qué el alcalde dice expresamente hemos sido exquisitos en proteger el acueducto? ¿Hemos sido exquisitos? ¿En serio? ¿Se saltan a la torera los criterios del técnico jefe de la sección de patrimonio histórico? ¿Aceptan una declaración responsable en donde se dice expresamente que les da igual lo que diga el ayuntamiento, que ellos van a hacer lo que les dé la gana? ¿Y todo para capricho del alcalde para celebrar su mercado romano a los pies del acueducto? Los informes municipales se elaboraron con una propuesta inicial de ocupación de suelo público de 900 metros cuadrados, pero la real fue de unos 3.700, según los cálculos del PSOE, que espera que se reclame la diferencia a la empresa, porque, aunque Turismo pidió la exención de tasas, como el mercado de Navidad, se determinó que no procedía dicha exención. El área de tributos, en esta ocasión, dice claramente que la tasa de ocupación de vía pública sí que hay que cobrarla. Hay que cobrarla porque es una actividad lucrativa. ¿Se va a regularizar este pago? ¿Se le va a girar un pago, un tributo, un recibo de la superficie realmente ocupada por parte del mercado a la empresa adjudicataria? Esperemos que sí sea, porque si no, estaríamos hablando, desde luego, de un delito. Cerca de 300 personas, dice el Ayuntamiento, utilizaron las lanzaderas en el primer día de prueba. En este capítulo de movilidad, el Ayuntamiento no tiene interés en incentivar el uso de la bici en la capital. Por otro lado, ante el incremento del número de patinetes eléctricos, el concejal de infraestructura señala que no todos los conductores tienen la edad exigida ni cumplen las normas. El concejal de obra recuerda que en el pasado fue un fracaso el sistema de alquiler de bicis en Segovia y que tampoco han funcionado los esfuerzos del anterior equipo de gobierno con el carribici, lo que le lleva a reflexionar que... La bicicleta, yo creo que sabemos todos que es un poco difícil en Segovia por las climatologías y por la orografía de la ciudad. Primera reacción ante el anuncio de ayudas estatales para incentivar la bicicleta por parte de los ayuntamientos. Nosotros estamos pensando más en la movilidad peatonal, en lo que son itinerarios peatonales, en la accesibilidad de la ciudad y es en lo que nosotros queremos trabajar. Policía local mantiene un seguimiento sobre la homologación de los patinetes eléctricos y su funcionamiento. Se detecta un mal uso en determinadas ocasiones de este medio de transporte. Les ves que en vez de circular por los carriles que tienen habilitados se meten por las aceras, les ves que van por sitios por los que no deberían de ir, a unas velocidades que no tienen que ir y sin casco y sin una serie de condiciones. De hecho, muchos de los problemas que vienen ocasionados son por chavales que no tienen la edad oportuna. La regulación, remarca el concejal, no es solo de los ayuntamientos. Por competencia, tiene que ser nacional. Y la empresa Avanza y el propio ayuntamiento valoran positivamente los cambios y refuerzos introducidos en el transporte urbano concretamente para aliviar los problemas de la línea 4, la circular. Ayudará a la finalización prevista para las finales de este mes de los trabajos en la avenida de Pá de Claret. Pero se abre otro problema, la ejecución de las obras de los nuevos accesos al hospital. Las obras del hospital que van a ser importantes. Entonces, en los próximos meses, esa vuelta que va a haber que dar por la zona del hospital, también vamos a tenerla que tener en cuenta. Y por eso lo que estamos haciendo es recopilar todos esos datos para intentar tomar las decisiones más oportunas que requieran las modificaciones o los cambios que haya que hacer. Y vuelve a haber enfado entre los usuarios segovianos del tren de alta velocidad. La causa de nuevo, la supresión de servicios. Nacho Saez. A raíz de las obras en la estación madrileña de Chamartín se eliminó la frecuencia de las 14.40 horas entre Madrid y Segovia y parece que a partir de octubre se va a caer también la de las 5 y media. La plataforma de usuarios del AVE de Segovia ha pedido explicaciones a Renfe y a la subdelegación del gobierno pero de momento no ha obtenido respuesta. Estas molestias se suman a los constantes retrasos e incidencias que se están produciendo por los trabajos en Chamartín. Hoy en la audiencia provincial ha habido juicio contra un joven que en junio del año 23 apuñala otro en el Espinar por celos. La sesión ha durado apenas unos minutos. Se había alcanzado un acuerdo entre las partes por el que la condena para este joven se ha reducido de 8 a 4 años de prisión. Tiene más detalles Laura Hernández. Los hechos sucedían en junio del año pasado en el municipio del Espinar cuando el acusado vecino de Madrid y con 18 años recién cumplidos tras mantener una discusión con otro joven por motivos de celos le apuñalaba causándole un neumotoras. La fiscalía solicitaba inicialmente 8 años de prisión para este joven por homicidio en grado de tentativa. Finalmente, tras alcanzar un acuerdo entre las partes, la pena se ha reducido a 4 años de prisión. Se ha tenido en cuenta el atenuante de toxicomanía en el momento de los hechos y que el acusado ha pagado la cuantía relativa a la responsabilidad civil. Hoy también es noticia la diócesis de Segovia porque estrena nueva página en Internet para mejorar y ampliar su presencia en los medios de comunicación y las redes sociales. Incluye el portal de transparencia, un buscador de sacerdotes y parroquias, un canal de reclamaciones y otro para realizar donaciones. Con la pandemia, los responsables de medios de comunicación de la diócesis se dieron cuenta de la importancia de reforzar la presencia en el universo digital y en redes sociales. Ahora ha llegado el momento de renovar la página web que cambia de dominio, diócesisdesegovia.es. Y ahora nos parecía que había llegado el momento de abordar pues también este modo de acercarnos a la mayoría del público porque es verdad que la página web es una manera de presentar a la diócesis, al gran público. Una de las principales incorporaciones es un buscador de sacerdotes y parroquias. No son pocas las veces que llaman al obispado diciendo que quién es el sacerdote que está en un determinado pueblo o cuál es el teléfono de un sacerdote porque le necesitan para algún tipo de sacramento o para alguna necesidad. Además, un canal de reclamaciones y un portal de transparencia con información de los movimientos económicos y el funcionamiento de la iglesia en Segovia. Y hoy que tanto se habla de transparencia, de información, de que lo que es de todos debe ser tratado por todos, que es un principio sinodal, pues nos gusta que la gente esté informada de todo lo que hace la iglesia. No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que tapar. La Catedral de Segovia, la Ermita de San Frutos y el Seminario son las imágenes elegidas para la portada de la web, que también incluye una agenda, una sala de prensa, información sobre el plan pastoral y un botón de donaciones. Sigue sin haber novedades sobre el relevo de César Franco. Presentó su renuncia en diciembre. El obispo de Segovia espera que esta situación se resuelva en los próximos meses. Yo lo siento, a lo mejor es que no lo creéis, penséis que yo me lo callo, pero es que no hay ninguna noticia. Este mes de septiembre es un mes en el que empiezan a moverse las cosas de allí de Roma, los dicasterios. Octubre lo llena todo el sínodo. Entonces yo me imagino que a partir de octubre empezarán otra vez a moverse las cosas, pero es que el interesado, y es así, no sabe nada hasta unos días que se lo comunican cuando ya está decidido. A las familias de adolescentes nacidos entre 2006 y 2012 va dirigida la nueva iniciativa del Área de Juventud del Ayuntamiento de Segovia Universo Adolescencia. El objetivo, ayudar y acompañar a las familias en una etapa crucial del desarrollo que no deja de suponer conflictos y desafíos. Se articulan tres espacios, la creación de un grupo de familias en el que se plantearán problemas y soluciones y se compartirán experiencias, charlas con especialistas, las primeras sobre salud mental y alimentación saludable y para terminar, actividades de ocio para toda la familia. El plazo de inscripción ya está abierto. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo humano, caracterizada, como sabéis, por profundos cambios físicos, emocionales y sociales. Durante estos años, las personas adolescentes buscan su identidad, buscan su autonomía y buscan el sentido de pertenencia. Es más que una escuela de familias. Pretende ser un espacio de acompañamiento, intercambio y formación en el que reforzar y adquirir habilidades para acompañar a nuestro hijo o hija adolescente. El Ayuntamiento de Torre Caballeros pone en marcha una línea de ayudas para material escolar. Están dirigidos a niños y niñas emparadonados en el municipio que estén cursando infantil, primaria o secundaria. Para este fin, ha destinado una partida presupuestaria de 15.000 euros. Cada solicitante podrá recibir un máximo de 75. Las familias que quieran solicitar estas ayudas tienen de plazo hasta el 28 de septiembre. Y se han presentado las últimas rutas ante el programa Viajero Yo Te Enseñaré Segovia, que están diseñadas para conmemorar el 550 aniversario de la proclamación de Isabel la Católica. Con una duración estimada de cinco horas y media, se centrarán en los antepasados de la reina y en lugares históricos de la provincia vinculados a su legado. La primera ruta, domingo 29 de septiembre, recurrirá a los municipios de Santa María, La Real de Nieva, Coca y Cuellar. La segunda, el 6 de octubre, pasará por Aguilafuente, Turrégano, Castilnovo y Sepúlveda. En las foros de 30 personas por ruta, las inscripciones a 10 euros ya se pueden hacer en la web y en las oficinas de turismo de la Diputación. En Santa María Real de Nieva, los asistentes podrán visitar el claustro, la iglesia del municipio, un lugar cargado de historia y arte gótico y allí conoceremos la figura de Catalina de Lancaster, la abuela Isabel. También se mencionará la celebración de las Cortes de 1473 y la ley promulgada a consecuencia de las mismas, que incluyó dictámenes que fueron muy favorables para las mujeres de aquella época. Y también les recordamos que mañana miércoles podrán disfrutar del encierro de Nava de la Asunción en directo aquí, en la 8 Segovia. Desde las 10 de la mañana les ofreceremos imágenes de este encierro de campo en un programa especial. Podrán conocer y ver cómo se desarrolla desde la suelta de corrales en el paraje de las Hordas, pasando por los Pinares o el Bodón de la Cañada hasta la llegada al embudo del municipio Navero. Los toros que participarán serán elegidos a última hora del día de hoy de las ganaderías de Antonio López, Guibaja, El Risco, Cuevas Bajas, Los Lastrones, José Luis Molina y Los Eulogios. El presidente de la Segoviana, primer invitado en la tertulia de la jornada en la 8 Segovia. Agustín Cuenca pretende que la sociedad anónima deportiva sea una realidad cuando acabe la temporada. Finalmente, el presupuesto del club para esta temporada llega a, se acerca al millón y medio de euros. El presidente de la gimnástica segoviana, Agustín Cuenca, ha repasado la actualidad de la entidad azulgrana valorando muy positivamente el buen inicio de temporada en primera federación. Reconoce que al club le falta estructura para la categoría. En tema deportivo te falta estructura. En tema de club, pues a lo mejor no nos falta, pero sí que es mejorable. La Segoviana está ultimando todos los trámites con el Consejo Superior de Deportes para la conversión a sociedad anónima deportiva. Bueno, a mí me gustaría que cuando acabe la temporada estuviera hecha. Bueno, a mí me hubiera gustado que estuviera antes, porque sí que es verdad que lo estamos alargando mucho. El presidente de la Segoviana lo tiene muy claro. Que nadie sea un propietario mayoritario. Luego, sí que es verdad que en los estatutos yo tampoco soy partida de poner que haya una limitación estatutaria o accionaria de un determinado accionista, porque sí que también hay casos en los que diferentes bloques de accionariado chocan entre sí y al final es peor a que mande solo alguien. El presupuesto del club será superior al previsto inicialmente. El primer equipo nos vamos a ir en torno al millón 200, millón 300. Yo creo que al final nos acercaremos al millón 300. Y en el fútbol base te vas a los 100. Fútbol base y femenino, ahí sí que los uno para hablar de números, unos 100 y muchos mil euros. Entre todo te vas a ir prácticamente a un millón y medio entre lo que es la estructura del club. En el ámbito deportivo, el presidente Azulgrana ha confirmado que la baja de Fernando Llorente se prolongará durante más de un mes. El club deportivo Coca se ha estrenado en la regional preferente con una goleada ante sus aficionados. Y es que el equipo caucense se imponía con absoluta autoridad. 6 a 1 sobre el rayo Ávulense. Goyo con un hat-trick fue el protagonista de la jornada. El estreno del club deportivo Coca en la regional preferente de aficionados no ha podido ser más positivo. El equipo caucense debutaba a lo grande ante sus aficionados. Goleando 6 a 1 al rayo Ávulense. Al descanso ya ganaba 3-0 y redondeó la goleada en el segundo periodo. Este es el debut soñado en casa, por primera vez en regional el club. Llevamos preparando esto tiempo acostado y había mucha ilusión en la gente, en el equipo, en el pueblo. Goyo con un hat-trick fue el gran protagonista de esta primera jornada. Pero meter 6-1 en esta categoría, esto no es lo que viene siendo normal. Entonces es lo soñado. O sea que contentísimo con el grupo y con la gente. El Tulega no sufría la primera derrota de la temporada tras caer 2-1 en el campo del Internacional Vista Alegre. Así terminamos. Gracias por su confianza y por su compañía. La información vuelve mañana a las 2 de la tarde con Victoria Domínguez. Que pasen una feliz noche. Mañana se esperan cielos nubosos en el nordeste y menos frío en el amanecer. 8 grados tendrán en pueblos como Riaza, Ayllono, Maderuelo. Durante el día también subirán algo las temperaturas, hasta los 24 grados. En el norte prevalecerán los cielos despejados, con mínimas estables, en 5 grados en Cuellar y hasta 7 en municipios como Villaverde de Iscar. Durante el día se espera calor, con temperaturas que se quedarán muy cerca de 30 grados. Parcialmente cubiertos estarán los cielos en el centro de la provincia, en pueblos como Bernardoz o Santa María la Real de Nieva, con 7 grados en el amanecer. Ascenso también de los termómetros en las horas centrales del día, hasta los 27 grados. Más nubes al acercarnos a pueblos de la sierra, donde hará menos frío que hoy en la madrugada. Termómetros entre 8 y 9 grados. Las máximas oscilarán entre 23 y 24. Miércoles soleado, en Segovia capital, tendiendo a cielos parcialmente nubosos para el final del día, mínima en 10 grados y máxima en ascenso hasta los 26. A partir del jueves, las lluvias serán las protagonistas, con estabilidad de los termómetros, madrugadas con 11 grados. Descenso de las temperaturas diurnas. El jueves se esperan 23 grados de máxima. Hasta 21 bajarán el sábado. Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. Y si existiera un banco en el que poder confiar. Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Viva, Caja Rural. Hoy martes está de guardia la farmacia Antón Elosegui en la plaza Ramiro Ledesma, número uno, en el barrio de San José. Mañana miércoles el servicio le corresponderá a García González en Juan Bravo 31, junto a la Casa de los Picos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!